El expriista José Luis Pech Vargas en plena campaña para obtener su candidatura al Senado por el PRD afirmó que el Comité Estatal del PRD puede hacer la propuesta que quiera, pero el Comité Ejecutivo Nacional decidirá de acuerdo a una encuesta poblacional y no en base a propuestas que son muy respetables pero no definen el rumbo de las candidaturas. El PRD Estatal realizó, entiendo, dos reuniones y entiendo que en esas reuniones se han hecho propuestas para enviar al Comité Ejecutivo Nacional. Los reglamentos del PRD establecen que esta es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, yo creo que estos tipos de propuestas también son factibles de realizarse, pero será finalmente el Comité Ejecutivo Nacional quien toma la decisión definitiva. Consideró que intenta lograr en el PRD en la actualidad lo que le fue negado en el PRI, en el cual, por cierto, militó toda su vida. Creo que es un proceso natural que vive el país, yo creo que lo estamos viendo no solamente en el PRD, en varios partidos. Yo creo que hay un cansancio natural al político tradicional y con esto no me excluyo, o sea, que quede claro. Lo que quiero decir es que creo que la gente quiere más voces o personas que tengan un perfil más ciudadano, que en todo caso representen un tanto más los intereses de la ciudadanía. Lamentablemente la política de México se ha partidizado demasiado, responde exclusivamente a los intereses de partidos y al hacerlo olvidan los intereses de la ciudadanía. Y esto yo creo que es algo que están recuperando algunos partidos que permiten que hayan espacios externos, lo está permitiendo el PAN, lo está permitiendo el PRD, para que tenga la posibilidad de que ciudadanos puedan aspirar a puestos de elección popular, aun cuando estos no pertenezcan a un determinado partido. Bueno, hasta ahorita no veo el camino dentro del PRI. Manifestó que será a partir del 15 de febrero que el Comité Ejecutivo Nacional podría tener una determinación y cualquiera de los 10 aspirantes en el PRD al Senado tienen posibilidades en una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, no del PRD estatal. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.